... Dakota Fanning ha sido la encargada de encender las luces del mítico Empire State de Nueva York... ...unas luces que en esta ocasión han iluminado la ciudad de Rojo... ...en honor al Día Internacional de las Niñas... ...un día muy especial que la actriz que lleva desde muy joven en el mundo del cine... ...no ha querido perderse... ...rodeada de niñas que estaban encantadas con su presencia y vestida de rojo y con zapatos nuda... ...ha mostrado su mejor sonrisa... ...e incluso la hemos podido ver en algún momento visiblemente emocionada.